Continuamos con La Noche. La Transición, que junto a él, plantearon la diputada María Corina Machado y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, que en las últimas horas entró a engrosar la lista de presos políticos del régimen chavista. Ustedes en el llamado a los venezolanos a un acuerdo nacional para la transición aseguran que el gobierno de Maduro ya entró en fase final. ¿Realmente ustedes creen que con la terquedad del régimen chavista estén dispuestos a dejar el poder? Un clamor que ha surgido durante los últimos meses era la necesidad de presentar una propuesta concreta de qué hacer ante la crisis. Viendo esta necesidad, quienes promovimos la salida, María Corina Machado, Antonio Ledesma y yo, presentamos una propuesta concreta de los pasos a seguir para salir de la crisis. Presentamos un plan de acciones a tomar en los ámbitos institucionales, social y económico, todo enmarcado en la Constitución y bajo la profunda convicción que el cambio que merece Venezuela debe darse de la manera más democrática, legítima y amplia. El documento para una transición que presentamos es una propuesta hecha por demócratas para conquistar la democracia. Está muy lejos de ser una invitación a un golpe como lo ha querido presentar de manera irresponsable y cobarde Nicolás Maduro. Invito a todos los venezolanos que queremos un cambio a leer el documento y a sacar sus propias conclusiones. ¿Qué piensa usted de la actuación que ha tenido la comunidad internacional frente a casos como el suyo? Aprovecho esta oportunidad para agradecer a las organizaciones, gobiernos y personalidades que han solicitado nuestra liberación. Con respecto a la actuación de la comunidad internacional frente a la crisis venezolana, espero sobre todo de nuestros países vecinos que entiendan que nuestra lucha por un cambio democrático es legítima, constitucional y que es nuestro derecho y nuestro deber como demócratas luchar por la conquista de la democracia en Venezuela. ¿Qué mensaje le envía a todos los venezolanos al cumplirse el primer año del 12-F? A todo el pueblo venezolano le mando mi agradecimiento por el apoyo que he recibido. Y les pido que no perdamos la fe y la perseverancia en la búsqueda de un cambio para Venezuela. Estoy convencido que el cambio que merecemos debe estar guiado por un principio rector, por una idea fuerza que nos una a todos en una misma aspiración. Que alcancemos una Venezuela en donde todos los derechos sean para todas las personas. Esta entrevista la escribí en mi celda de castigo durante la madrugada del 18 de febrero del 2015. Gracias por la oportunidad y espero pueda llegarle a los venezolanos fuerza y fe. Leopoldo López, preso político, preso de conciencia. Todos los derechos para todas las personas. Y así termina esta carta de 16 páginas en la que Leopoldo López responde una entrevista exclusiva al canal NTN24 y el programa La Noche. Quiero saludar en Miami, Florida, Pedro Mena, integrante de la mesa de la Unidad Democrática de Miami. Es la coalición que hace oposición en Venezuela. Y además es amigo personal del preso político Antonio Nedetma y también de Leopoldo López. Bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias. Verdad que escuchando la narración de la carta de Leopoldo, los venezolanos, sufrimos unos sentimientos encontrados. Rabia, indignación, ganas de llorar. Pero en el fondo lo que tenemos es una fortaleza espiritual. Porque cuando Leopoldo le pide a los venezolanos fe, esperanza, confianza y valentía en la lucha, es una democración que él está llevando ese sacrificio con la fe y la esperanza de que tarde o temprano a Venezuela va a regresar la democracia. Yo creo que esa carta revela ante el mundo. El texto de la narración, eso ocurre en un país democrático. Esa narración de violación del derecho humano, de sus derechos fundamentales, ocurre en un país democrático. Pareciera más bien que estuviésemos escuchando una narración en una casa cubana, donde también se practican este tipo de violación del derecho humano. No, eso demuestra una vez más ante la comunidad internacional que en Venezuela no hay democracia. Hay una dictadura militar. Tenemos 14 años de dictadura militar que corroe las instituciones democráticas, que ha puesto al servicio del presidente Títere de los Castro Comunistas de Cuba, el gobierno venezolano para violar los derechos fundamentales, la libertad de expresión. Y al señor Maduro le digo, el único vampiro que hay en Venezuela es usted y sus seguidores, que han destrozado al país, que sobre la sangre de los muchachos en las calles, masacrados por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales y los llamados colectivos, esa sangre tarde o temprano ustedes tendrán que pagar los tribunales, porque esa juventud ha dado todo por la fe de defender su futuro y sus derechos fundamentales. Así que mucho más respeto, señor Maduro. Ustedes son un narco gobierno, un gobierno que irrespeta los acuerdos políticos, un gobierno que irrespeta los derechos humanos. También nos acompaña desde Cuernavaca, México, a esta hora Enrique Krause, historiador, ensayista y editor mexicano. Es director de la editorial Clio y de la revista Cultural Letras Libres y también autor del libro El Poder y el Delirio. Señor Krause, es un gusto volverlo a tener con nosotros aquí en el programa La Noche. Bienvenido. Gracias, Jason. Yo desde luego comparto la indignación que cualquier demócrata en el mundo, en particular en América Latina, debe sentir frente a los hechos de Venezuela, en particular frente al injusto, bárbaro, encarcelamiento, confinamiento de Leopoldo López y los hechos que han ocurrido en Venezuela en los últimos tiempos y ya por muchos años. Pero quiero decir que a quienes yo quisiera dedicar esta breve intervención a reserva de escuchar sus preguntas es a los venezolanos que dudan, a las venezolanas que dudan, que se preocupan y que tenían simpatías por el chavismo o que la siguen teniendo. Yo creo que es enteramente compartible la vocación social de un gobierno de ayudar a las clases más necesitadas y pobres. Que sin vocación social ningún gobierno de América Latina puede sentirse fuerte, justificado, legítimo, consolidado. Pero para que un gobierno tenga vocación social no se requiere, al contrario, es negativo que se vuelva un gobierno que aplaste las libertades individuales, los derechos, que acumule el poder legislativo, judicial, fiscal, electoral y que asesine a sus jóvenes en las calles y que ahogue la protesta. Ningún gobierno con el nombre de la vocación social y de la gente pobre debe permitírsele que haga eso. Entonces, yo hago votos, siempre los he hecho, desde los libros, el libro que he escrito sobre Venezuela desde hace muchos años, porque las madres venezolanas, las madres de las familias pobres, humildes, piensen con claridad en el valor de la libertad, piensen con claridad también en la extrema penuria y necesidad que tiene un país tan rico como Venezuela y busquen la reconciliación de la familia venezolana. Y esa reconciliación pasa por la recuperación plena de la democracia, no por el odio que ha sido plantado por el gobierno desde hace muchos años en los hogares de Venezuela. Sí. Quiero preguntarle al señor Pedro Mena por una de las respuestas que nos da Leopoldo López en esta entrevista exclusiva y es sobre lo que pasó con las protestas que él convocó y dice que el plan de acción estaba claro que estas protestas eran una condición para activar mecanismos constitucionales que permitirían una salida a la crisis, sustituyendo a la élite corrupta que tomó por asalto a las instituciones del Estado venezolano. Pero dice Leopoldo que esto no pudo materializarse por dos razones. La primera, por la brutal represión policial y judicial. Y la segunda, por un espejismo, dice él, de un diálogo ficticio que solo buscaba desmovilizar la calle y aplacar la vocación de cambio urgente. Los diputados, los líderes de la oposición que ese día decidieron sentarse en el Palacio de Miraflores con el señor Nicolás Maduro ¿sepultaron la causa por la que Leopoldo López convocó las manifestaciones? Bueno, mira, la política es así. Yo pienso, cuando nosotros vamos a un país a buscar apoyo para la democracia venezolana, para las luchas sociales, para la defensa de los derechos humanos, todos los gobiernos nos dicen diálogue, diálogue, diálogue. Nosotros veníamos de un San Benito en el pasado de ser conspiradores, supuestos conspiradores, ante la comunidad internacional. No ha gastado más de 10 años tumbar esa apretación falsa porque hemos demostrado en la calle que somos demócratas, que queremos vivir en libertad, que queremos vivir en democracia. El que no quiere vivir en democracia y libertad es el gobierno Maduro y el de Chávez que ha logrado imponer una dictadura militar. Ahora bien, en la guerra de Vietnam había una comisión que discutía la paz en París, donde estaba Henry Kissinger, en representación del gobierno norteamericano. Y mientras la guerra fratricida de Vietnam se desarrollaba, estaban negociando la paz. ¿Por qué en un momento determinado, cuando interviene el Papa, intervienen países amigos, para que se produca un diálogo? Diálogo que se dio y demostramos al mundo nuestra capacidad y talento de que ese gobierno es un gobierno que no entiende ningún tipo de conceptos democráticos. Ese diálogo fracasó porque el gobierno no aceptó, en primer término, la libertad de López, la libertad de los presos políticos, los estudiantes. Y fracasó porque no hubo ninguna intención. Sin embargo, el país obtuvo una visión bastante concreta de lo que ese gobierno significa. Tenemos que hacer una breve pausa comercial. Ya regresamos en el programa La Noche. Hoy estamos presentando a ustedes una entrevista exclusiva que Leopoldo López, desde su celda de castigo, concede a NTN24, cuando cumple un año y una semana en prisión por la justicia chavista. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.